¿Cómo represento raíz de 5? Pues raíz de 5 es raíz de 2 al cuadrado más 1 al cuadrado. ¿Cómo represento raíz de 6? Raíz de 6 sería raíz de raíz de 5 al cuadrado más 1 al cuadrado. ¿Tú ves cómo? Para representar este, por ejemplo, necesito el anterior. Entonces, si me pidieran representar esos dos, me haría mi línea y representaría raíz de 5, que es, me cojo aquí 2 y aquí 1 y esto de aquí a aquí sería raíz de 5. Me cojo esto aquí y lo pongo en el compás aquí y me da 2,23. ¿Vale? Esto sería raíz de 5. Y para hacer raíz de 6, tendría que hacer raíz de 5 al cuadrado, es decir, una raíz de que vaya, aquí y aquí, con el 1. Cojo esto, lo pongo aquí, me lo llevo y me queda 2,45. Que sería aquí más o menos. Raíz de 7. Sería raíz de raíz de 6 al cuadrado más 1 al cuadrado. Y raíz de 8, ¿cómo lo represento? Si tengo raíz de 7 es fácil. Pero también lo podía hacer con 2. Y raíz de 2 al cuadrado más 2 al cuadrado. ¿Vale? Tendría que coger 2 de aquí y 2 de aquí. Hago esta raya y esto me diría raíz de 8. Raíz de 8 es 2 como sentido. Sí, por aquí más o menos.